Jaleo Disco Bar presenta Sábado 28 de Julio Nuevamente un Mano a Mano Banda Retorno Y Banda La Parranda Dama No Cover hasta las 11 Promoción de Etiqueta Roja Y Bucanas 12 Botella de Nubo gratis a cumpleaños Jaleo Disco Bar El lugar que sigue cambiando La manera de divertirte en igual Jaleo Disco Bar